Música 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 Caballito, un caballito, caballito pa montarlo cuando quiero Tu caballito, tu caballito, tu caballito pa que me montes cuando quiera Ok, 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 ok Quiero un caballito, pero con cuatro aros Haciendo cuero que se robe el show donde lo paro El motor potente que corra cuando yo quiero Cuatrocientos caballos de fuerza y yo ser su vaquero Pa' montarlo en la mañana y en la noche Cuando salimos de party, de teteo con el ponche Hasta la quince, hoy cargamos oro sólido Si te pasas del liso, portada en el periódico Por la mañana, un remate bien exótico Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo Un caballito, un caballito, un caballito Pa' montarlo cuando quiero Tu caballito, tu caballito, tu caballito Pa' que me montes cuando quieras Ok, 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 ok Farina, con la única banda que toca Are you ready? Cuatrocientos caballitos, tu caballito, tu caballito ¡Suscríbete al canal! Otro poquito, va, otro poquito, va, otro poquito, va, otro poquito, ahí ¡Llegó! ¡La banda gorda! Y ahora vengo con... ¡La cura! Oye, dile a mi hembra que venga pronto Pa' que me quite esta amargura Ella lo sabe, que ella es mi cura Ella lo sabe, que ella es mi cura Dile que esta tristeza me tiene al borde de la locura Y ella lo sabe, que ella es mi cura Ella lo sabe, que ella es mi cura Noches que yo no duermo Días amargos, noches sin sueño Dile que venga, mi negra chula Y ella lo sabe, que ella es mi cura Ella lo sabe, que ella es mi cura Dile que venga pronto Y saque mi alma de esta amargura Y ella lo sabe, que ella es mi cura Dile que para este mal de amor Y ella es mi cura Y ella es mi cura Y ella es mi cura La cura La banda gorda Diego Garro DJ Diego Garro DJ Diego Garro DJ Hasta la suce Hasta la suce Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Pulano Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva En la silla muy sencilla En la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las suce Hasta las suce Abusadora Me gusta mi verte en tanga Yo quiero verte en tanga Que linda te ves en tanga Que linda te ves en tanga Me gusta mi verte en tanga Yo quiero verte en tanga Que linda te ves en tanga Bonte la otra vez en tanga Al mango La única banda que toca Hasta las 15 de la mañana Por un sollo Abusadora 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 ¡Viva 23!